Les voy a explicar básicamente cuatro cosas, cuatro riesgos fundamentales de internet y cómo deben enfrentarlos. Colombia 4.0 es un escenario fantástico para Colombia, es el momento en el que podemos observar todos los desarrollos y las posibilidades que nos ofrece la tecnología y para ENTIC Confío el programa en el cual trabajo es absolutamente fundamental porque lo que nosotros hacemos es explicarle a la ciudadanía las normas básicas y elementales para poder navegar por internet con responsabilidad y seguridad. Acabamos de presentar nuestra charla de ENTIC Confío dirigida a jóvenes menores de 18 años en la que promovemos el uso seguro y responsable de las TIC en el país. Se ha realizado en el marco del track de seguridad digital porque consideramos de vital y real importancia que nuestros jóvenes en el país se encuentren realmente blindados y tranquilos en relación con el acceso a las nuevas tecnologías. A tu edad lo que deberías es experimentar con personas mayores. Ningún menor de edad tiene por qué recibir un mensaje como estos. La cátedra de poder digital se encarga de exponerle a las audiencias cuáles son los riesgos fundamentales que deben enfrentar los menores de edad en internet y qué herramientas tienen para poder sobrepasarlos sin dificultad. ¿Cuáles son esos riesgos? La ciberdependencia que es el uso desmedido de las TIC, el ciberacoso que son los acosos a través de nuevos dispositivos y en el marco de la prevención de la explotación sexual comercial de la niñez, la infancia y la adolescencia, le explicamos a los jóvenes qué es el grooming, qué es el conjunto de acciones mediante las cuales un adulto suplanta su identidad para ganar la confianza de un menor de edad y acosarlo sexualmente y qué es el sexting, qué es el intercambio de contenidos de índole sexual a través de nuevos dispositivos. Exponemos los riesgos y a continuación les decimos a los jóvenes cómo enfrentarlos con seguridad. El tema que me parece más interesante fue el ciberacoso porque a veces uno confunde cosas bonitas con cosas que van en contra de uno como persona y más en el caso de las mujeres. Me parece una charla muy interesante porque lo que quiere hacer el ministerio es darle más seguridad a los chicos al entrar a estas plataformas digitales y poder navegar con más seguridad en cada una de estas, entonces los temas como ciberacoso, grooming y sexting son muy importantes para que todos los chicos naveguen con más seguridad. En ti confío es fundamental en un evento como Colombia 4.0 porque lo que enseñamos a nuestras audiencias es a navegar con seguridad. Una vez que sabemos usar internet con seguridad, somos responsables con nuestras acciones, podemos comenzar a soñar. En internet está absolutamente todo lo que necesitamos. Si quieres tocar el ukelele, aprender a cocinar o hacer aviones, puedes encontrar cómo estén en internet. Pero primero necesitas convertirte en un ciudadano digital responsable y seguro.